Ay, 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 háblame de esas flores que en mi tierra son amores Río dulce suena a caña, banderines en la plaza Ay, 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 cuénteme de su casa, la canción nunca olvidada El aroma del anís, que un día se llevó el invierno gris Me quiero quedar, te quiero tal cual Cuesta abajo en la montaña, de de ching, con taji, baila Me quiero quedar, te quiero tal cual Con el fondo azul del cielo, te veo como un caramelo Ay, ay, se graba en la piel, se graba con miel Las mañanas de café, que solo tú haces también Me quiero quedar, te quiero tal cual Cuesta abajo en la montaña, de de ching, con taji, baila Me quiero quedar, te quiero tal cual Con el fondo azul del cielo, te veo como un caramelo En mi pueblo de poetas, con mil bicicletas y campos al sol Yo me pierdo en sus versos, bailo y fluyo entre notas Multicalar Me quedaré, me encontraré, con mis amigos Yo estaré, y cantaré entre la gente en día de feria Celebraré, yo gritaré, en medio de esta fiesta Que llega la ciudad en fin a dar alegría Te quiero quedar, te quiero tal cual Cuesta abajo en la montaña, de de ching, con taji, baila Me quiero quedar, te quiero tal cual Con el fondo azul del mar, navego en tu inmensidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video.